Mi nombre es Ixtela Torres, estoy comprando un Kia Picanto Cross en Almacenes Santa Clara. Bueno, decidí comprar mi vehículo en Almacenes Santa Clara por recomendación de varias amigas mías que compraron sus vehículos y además porque mi papá compró hace muchos años también su auto en Almacenes Santa Clara. Sí, lo que más me gustó de Almacenes Santa Clara es la amabilidad con la que me trataron desde el primer día y además también son muy profesionales, no se limitan a la venta, sino a la asesoría. Porque yo vine por un día picanto, pero el joven que me atendió me dijo, te sugiero el Picanto Cross porque tiene la sustención más levantada y entonces es mejorada en la ciudad de Lima por los baches, los huecos que existen y la puntualidad, porque cumplen con las fechas de entrega, la fecha para todo trámite, la firma de documentos, la entrega, todo se cumple en la fecha acordada. Para mí Almacenes Santa Clara es amabilidad, asesoría y responsabilidad. Definitivamente yo recomiendo Almacenes Santa Clara, claro que sí.